Buena noticia para las jugadoras del balompié de nuestra liga. A Colfoot Pro y el Ministerio del Deporte consiguieron más de 100 mercados para que las muchachas que en este momento no pueden actuar con el fútbol no estén sin ingresos que puedan acomodar a su familia. Hasta aquí los deportes en 90 minutos. Nos vemos mañana Dios mediante. Pero antes recuerda, no extrañes lo que nunca has tenido. Disfruta lo que tienes. Estas son las fotos de Daniela Cortés, compañera de Sebastián Villa, en las que denuncia la presunta violencia de género por parte del jugador del Boca Juniors, quien publicó en su cuenta de Instagram este video sobre la situación. Les habla Sebastián Villa. A raíz de lo que se está viendo en las redes sociales, quería decirles que yo tengo a mi madre, tengo a mis hermanas, tengo a mis sobrinitas, a mis primitas, tengo mujeres de mi familia. Voy a aclararles que no estoy en mi casa, que no sé con qué intención se está publicando lo que se publicó. A partir de mañana empezaré a aclarar la situación con las personas indicadas. 25 jugadores del Atlético Bucaramanga interpusieron esta acción de tutela ante el juzgado décimo de la capital santandereana, exigiéndose respete a sus derechos fundamentales, argumentando la suspensión ilegal de sus contratos por parte de las directivas del club ante la emergencia del COVID-19. Los torneos ATP, WTA e ITF regresarían en agosto, luego de la reunión de las directivas del tenis mundial por la pandemia del nuevo coronavirus. El primero sería el Master 1000 de Cincinnati, en Ohio, Estados Unidos, país más afectado por el COVID-19, y donde dependerá de cómo avanzan las medidas de control. ¡Gracias!